El Consejo Político del Magisterio Democrático, Organizaciones Sociales y Sociedad Civil en el Soconusco respaldó el proyecto de nación del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, así como a sus candidatos a los senadores, diputados federales, locales y candidatos alcaldes. El bloque conformado por Teófilo Lagunas González, Octavio Huynque, Florentino Gutiérrez Santiago, Jonathan Molina Valenzuela y el ingeniero Samuel Ortiz convocaron a los maestros de Chiapas, a los campesinos, colegios, organizaciones sociales y empresarios a sumarse al proyecto de AMLO. Magisterio Democrático, Organizaciones Sociales y Sociedad Civil, para poder hablar del gran proyecto de nación que encabeza nuestro amigo y líder nacional AMLO. En ese sentido, agradezco a ustedes por darnos esa oportunidad de llegar a los hogares de los compañeros que van a abrazar este proyecto y voy a presentar aquí a los compañeros que van a dar un mensaje o van a hablar de este gran proyecto que va a encabezar Andrés Manuel y en el estado nuestro amigo Florentino Gutiérrez Santiago, representante del Magisterio, explicó que el papel de los docentes será fundamental en la cuerda transformación que se plantea a nivel nacional. A todos los maestros, a todas las maestras, para apoyar el gran proyecto de nación que encabeza nuestro líder nacional Andrés Manuel López Obrador. Nosotros sabemos y estamos conscientes que el papel del Magisterio va a ser fundamental en esta cuarta transformación que se plantea a nivel nacional. Los maestros, de forma natural, son líderes de opinión en cada una de las comunidades donde han trabajado y donde están trabajando actualmente. Los maestros, de forma natural, son líderes de opinión en cada una de las comunidades